¿Qué onda? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos en un Grishark Evolution Y ya saben chicos, como pueden ver en el título, vamos a usar al peor tiburón especial que está en el juego Como pueden ver ahorita tengo 3600, bueno, 360 mil moneditas, perdón Y pues ya tengo lo que es el electro tiburón, el ártico y así, así y así Pues lo que vamos a hacer en este video, va a ser probar al peor tiburón especial de los que hay aquí Y según yo, según yo, el peor tiburón a mi criterio es este, Natasha Lanarval Es el peor tiburón que puede existir en términos de tiburón especial Y pues la vamos a comprar, cuesta 180 mil moneditas, confirmamos la compra Y pues ahí está, la tenemos lista para la acción Otra cosa que también voy a comprar ya que estamos, va a ser el robo tiburón Lo compramos y ya no tengo dinero, así que tendré que volver a jugar Porque solo me quedan 405 monedas, ufas, alto crack Bueno el punto, vamos a jugar un ratito con Natasha Lanarval Y pues espero que nos vaya bastante bien en la partida Porque no, tampoco pienso jugar mucho, o sea, literal Me voy a quejar todo el video de Natasha Lanarval Vean eso, o sea, está chiquita y todo Y no entiendo su poder Avienta su, ¿cómo se llama su cosa? Su cuerno Pero no le veo algo útil, o sea, mira O sea, tienes que esperar a que crezca otra vez esta cosa Y vean esto, o sea, literal No se podía comer esta cosa No se podía comer al pez globo O sea, ¿qué tiburón especial no se puede comer un pez globo? O sea, ninguno Ningún tiburón No se puede comer un pez globo, o sea Eso es un Una porquería Una, una mierda de tiburón Se hizo de noche Y vean, o sea Como pueden ver, esta cosa O sea, no No, 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 estoy enojado Ufas, me va a morir O sea, literal Es una mierda Es una mierdita Y luego encima está fea Ni siquiera está bonito el narval No entiendo por qué pusieron este Y no a otro Que no, no, no O sea, no, no puede ser Es un asco Bueno, no importa Ya ni pedo Porque pues ya lo metieron Y pues Bueno, estaría Está medio medio Su ataque Así No No le veo mucha utilidad O sea Frenesí significa Lanzar sus cuernos Así que no No me gusta demasiado Igual Todos tenemos opiniones diferentes Y si a alguien le gusta Natasha La narval Pues Lastimosamente Ese niño nació mal Y Uh Se queda encajado O sea O sea Literal es como Tiburón De nivel Uno Uy, qué asco Ni siquiera puede comer No, no puede comerse esto Ah, pero sí puede romper O sea No puede romper una jorla Pero un bote claro que lo puede romper Grande lógica del juego Ufas Tiene alto potencial Esta cosa Mira Aquí hay un atún Me lo voy a llevar Es mi hijo el atún Ay, no Mi atún se hizo chiquito Bueno Ándele, puto No se crean Sí está chido Pero para Ciertas ocasiones Mire, vamos a aniquilar Todo lo que haya por aquí Nada más porque sí Más bien Es entretenido El tiburón No digo que sea útil Pero Entretiene un poco Dentro de lo que cabe O sea No No es demasiado Lo que entretiene Solo es como para Cotorrear un ratito Aquí hay un tipo Me lo como Y Pero es que no hay mucho Que decir de ese tiburón O sea No Hola virga Me llevé una Una bomba Y explotó Wow Ayuda No Me va a morir No Está Es que está difícil Con este tiburoncito No No come nada Oh No come Pero sí se lo lleva Alto capo La verdad Quiero llevarme El tiburón blanco Quiero llevarme El tiburón blanco Quiero llevarme El tiburón blanco Oh La virga Sí pude Uff Estuvo increíble Eso No pensé Que se lo fuera A comer ¿Se podría llevar La bomba? A ver A ver A ver Me estoy arriesgando Oh Un La segunda parte De cómo conseguir ¿Cómo se dice Estas cosas? De cómo conseguir Gemas Y pues Estaría bien Que me lo pusieran En los comentarios Si quisieran Que hiciera ese video Sí Cómo conseguir gemas Remasterizado Valio Verga Me morí Estaba hablando Y no me di cuenta Pero vean O sea Cinco minutos De juego Y no O sea No 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 La odio La odio Es el peor Tiburón De todos O sea No 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 puede ser Vean ¿Cómo Me hago Para acercarla? No se puede acercar A ver Ah No No se puede Tomar foto No Sí se puede Sí se puede O sea Vean esto Su diseño Tiene Un Un Uno O sea Un uno De que no vale Riata Por eso Tiene un uno Como pueden ver O sea Sus ojos Son de señor Drogadicto Asco También tiene Su medallita Que se debió Haber Robado Porque no creo Que se la haya ganado Y vean Uff Uff Tremendo capo Bueno chicos Pienso que Por aquí Lo voy a ir dejando Si les gustó El video Pues saben Se pueden suscribir Y así Sé que no estuvo Demasiado entretenido Ni nada Pero Pues no sé Se me antojó Subir un video De Natasha La Fea De Nati Natasha Y pues Bueno nada Bueno gente Esto fue todo Espero que les haya gustado Si les gustó Suscríbanse Y denle un like Por favor Quiero comer Y próximamente Les estaré subiendo Una segunda parte Del video De como conseguir Gemas Y también Un gameplay Con Como se llama Con el Robotiburón Que fue el que Acabo de comprar Ahorita Y no solo eso Sino que también Voy a hacer Uno con El calamar Bueno con el Kraken Con el Kraken Se va a venir Bastante padre Porque lo compré Y ni siquiera Lo grabé Así que Pues nada gente Si les gustó Suscríbanse Yo me despido Con el integrante Del próximo video Y Hasta luego Adiós